¿Cómo puedo comer saludable para la diabetes? No salta las comidas. Come tres comidas al día. Tome los medicamentos con los alimentos y toma mucha agua. Otros consejos. La comida debe de ser cocinado al hierno, hervido o asado. Use menos grasa, azúcar y sal. Y dulce solo se debe comer de una vez en cuando o en los días especiales. ¿Es algo eterno o es un sueño más? Creo ser parte de ti, sabes. Siento al ver cuando duermes que eres para mí. En mi fuego va, sientes lo que siento. Es algo eterno o es un sueño más. Con tu amor ya no hay más dolor. Si cae la lluvia, puedo ver... Tú de mis manos, siéntelo. Y hasta el fondo, no hay que ir a... Por tu acción, cálame. El nombre del amor. Por tu acción, cálame. Dame tu calor. Por tu acción, cálame. Amor me quemo, fuego hay en mí. De la cabeza están mis pies. Tu amor es una bomba, baby, dámelo. Vives y me atras con tu lado, amor. Luz en la ciudad como un video, vas. De molino, dama, puedes ser tu hombre. Vives y me atras con tu amor. Yeah, 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 yeah. Tú de mis manos, siéntelo. Vives y te pongo. Vives y lo. Por tu acción, cálame. El nombre del amor. Por tu acción, cálame. Dame tu calor. Por tu acción, cálame. Luz en la ciudad. Gracias.